Buenas tardes, desde la redacción multimedia del grupo E-Pensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes del día. El presidente Ollanta Humala encabezó la ceremonia de entrega de cheques de cofinanciamiento del Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local Fonipren para la ejecución de 161 proyectos seleccionados que superaron el criterio de calidad estimado por un monto de 193 millones de soles. El mandatario señaló que estos convenios tienen una duración de dos años, periodo en el cual se deben ejecutar y rendir cuentas de los fondos recibidos. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se negó a responder sobre los cuestionamientos al alza de los peajes que se darán pese a que los llamados megaproyectos viales de la ciudad aún no se concluyen. Visiblemente molesta por la comparación de este cobro adelantado con lo que ocurrió en la vía expresa Fossett, la alcaldesa aseguró que esta alza de peajes no afectará a los usuarios de transporte público y reveló que se debe a que la nueva administradora de peajes, la brasileña Odebrecht, es una entidad privada y por lo tanto debe pagar el impuesto general a las ventas. Los peajes en la Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Priallé subirán en 50 centímetros. Es momento de dar a conocer la noticia deportiva. El club Sporting Cristal se enfrentará al Atlético de Madrid por la Copa Euroamericana. Los celestes recibirán a los colchoneros el 31 de julio en el Estadio Nacional. El encuentro se confirmó luego de que la organización llegara a un acuerdo con el equipo rimense, dejando de lado a Universitario, que también estaba en los planes para enfrentar al conjunto español. Continúe informado a través de los portales web de los diarios Correo, Ojo, El Bocón, Yajá. También síganos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Ya tengo una muy buena tarde. Permiso.